¿Qué es el gasto en seguridad de la familia real? ¿Qué es el gasto en seguridad de la familia real? ¿Qué es el gasto en seguridad de la familia real? ¿Qué es el gasto en seguridad de la familia real? Y más ahora que todos los escándalos provocados por el rey emérito Juan Carlos I así como su reciente salida de España han derivado en numerosas críticas contra la corona. Es evidente que, siendo como es el jefe del estado, el coste en materia de seguridad nunca será bajo. Pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!